La red de carriles bici de Santander se extiende ya a 26 kilómetros, de manera que se puede recorrer la ciudad en bicicleta. Desde su entrada por Nueva Montaña, la zona del Sardinero y el Parque de las Llamas, y llegar a través de la Avenida de los Castros hasta las instalaciones deportivas de la Albericia y el Parque Científico y Tecnológico. Esto es posible gracias a la apertura del último carril bici que une el Complejo Deportivo Municipal Ruthbeitia con el PCT CAN, que tiene una longitud de 1,6 kilómetros y ha supuesto una inversión de 367.000 euros. Con la apertura de este nuevo tramo se amplía un importante eje que parte del Sardinero y se prolonga casi hasta el límite del municipio, aumentando las posibilidades de los ciudadanos en sus desplazamientos en bici y avanzando en la movilidad sostenible. Este nuevo carril dará servicio a un gran número de usuarios, tanto por la densidad de población que presenta el entorno de la Lisal, como por los numerosos equipamientos situados a lo largo de su recorrido, como el Complejo de la Albericia, el Instituto, el Centro de Salud y el Centro Cívico de la Lisal, distintos centros comerciales y el PCT CAN. El trazado se inicia en la Avenida del Deporte a la altura del Complejo Deportivo y en el primer tramo discurre por la Avenida del Deporte hasta el final de la calle, donde cruza para bordear el pabellón polideportivo y alcanzar la calle Vicente Trueba e incorporarse más tarde a la calle Julio Jaurena. En la calle Julio Jaurena el carril cruza y bordea el tanatorio hasta acceder a la calle Joaquín Rodrigo. Este nuevo tramo finaliza en la Avenida Albert Einstein, la vía principal del Parque Científico y Tecnológico, donde ya existe un puesto de alquiler de bicicletas públicas.